Y ahora, los clásicos en la historia. Octubre 5. En 1943 nace en Milwaukee, Wisconsin, el cantante, compositor y guitarrista Steve Miller. Para 1945 llega al mundo Brian Connolly, quien fuera vocalista del grupo glam británico The Sweet. Connolly murió de cáncer de hígado en 1997. Para 1947 ve la luz Brian Johnson, quien fuera vocalista de ACDC. En 1951 nace Bob Geldof, músico, escritor, actor y activista político responsable del proyecto LifeAid. Para 1974 el tema Tubular Bells de Mike Oldfield llega al número uno en Reino Unido. En 1985 el músico escocés James Mead Orr toca la cima de chats británicos con el sencillo If I Was. Para 1996 el grupo Deep Blue Something coloca su sencillo Breakfast at Tiffany's en el lugar número uno de Inglaterra. Contamos cada historia con tu época. Clase 103.7 FM Clase 103.7 FM Clase 103.7 FM Clase 103.7 FM